Giro el pescado Ahora mamaya y mamas Eso De libre Pinoza Contrón a la hora hijo Esta lanza corresponde a la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, Perú Ahí van bailando los campeones del año 2016 de Pulvito Buenas muchachos ¿Dónde están la familia Guilherme? ¿Dónde están la familia Guilherme? ¡Cobrigo! Vida, vida, vida Toda la belleza de nuestro folclore nacional El día de hoy Por el aniversario de la Polomía ¡Gracias! 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 preocupada en sacar adelante el giro de pescado hoy por hoy ya en el corazón de la gran familia por los productos fresquecitos, riquísimos pescado vacera vamos banda crecer de la banda mi querido Benítez Espinosa antropólogo guayacuchano nos dice Juan esa danza es de Bajardo barrio Andamarca o que barrio? barrio Guaya, Andamarca a barrio de Guaya oye, oye, oye ahora los aplausos señoras y señores que dice el público directora de la danza Graciela Ávila Chelita buena Chelita qué linda mamá mañana quiero ceviche por favor ya me la preparas chiqui 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 uomo nanai xiqui chiqui 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 Emininate traducido en castellano todo duele Official V armas tono mira, mira Paul chiqui chiqui chuqui 22m14 chiqui 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 ¡Vamos a ir a la nana! ¡Viva la pescada! 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 ¡Viva la pescada!